Música Ahora vamos a ir Música 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 Necesitamos coche Música O carrito Música 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 Ya, ya, te he ayudado yo Por detrás, que rata, tío, yo lo he visto Ahí hay una Y la tapa Por detrás No, 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 no Yo tengo un sorbete, pero Me he visto echarme Oh, vendas, perfecto, perfecto Me dejáis echarme sorbete, ¿no? Ya me las he echado Que llevo un sorbete Que llevo yo uno, ¿eh? Esto va a perder el culo Me ha matado a toda la squad ¿Cómo va el punto, chaval? Ya podemos correr Ya podemos correr Pero ya de ya 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 No, me pilla Ya, ya, tengo aquí uno Ya, ya, tengo aquí uno Me va a tirar Me va a echar el bidón, ¿vale? Mirad el punto Nos tenemos que ir ya Vámonos Yo me estoy echando Vale, vale, vale Dale, dale, dale Seco Seco, cabrón Corre, corre Que viene la tormenta Vámonos Vámonos Rápido, rápido Nos va a matar, ¿eh? Hay curaciones Me acaba de poner Diego Pues que te den Y a todos los que estéis jugando Invítalo a algún grupo de chat Alguno que podáis A Raúl Raúl Invítalo a Diego Que se picará Si no Se me ha picado Se me ha picado, tío Ha dicho que os den por culo A ti y a todos Los que estéis jugando No puedo invitar Vámonos 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 Si, si se lo que hay en el fondo No, no, no 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 Pero nos han puesto ¿Cataros? Que nos han puesto el punto En la otra esquina contraria, ¿eh? O sea En la mismísima otra esquina Han pegado un francazo ¿Me oís? ¿Me oís? Arriba Me ha rozado un francazo a mí Vale, vale Vale Tengo gente Gente en la derecha Venir Dejadnos en la montaña Que hay gente aquí Que los he visto ¿Oís? Aquí, aquí hay gente Que me han disparado Dejadnos en la montaña Que van a tener que bajar Le he dado un francazo Y me han dado a mí Aquí, aquí Que tengo gente aquí Le he endiñado un francazo Y me han endiñado un a mí Toma Me asoma la... Me asoma la... Me asoma la... Corre, corre, corre Que van a reanimar Que van a reanimar Al que le he dado antes No han reanimado, seguro Y a mí también Oye, que la hacen por culo Voy a ir a... Que me dan Que me dan Que me dan Que me dan Estoy tapando Estoy tapando Estoy tapando Está derrotado, tío Está muerto, eh ¿Por qué se pone la carga Esta mierda? Aguanto Hay una bala Oye, ¿y si te dejo? No da tiempo, eh Corre, corre, corre Estoy a 12 Vendas Que no, que no Que yo me curo ya Que me viene atormentada Ya lanzadera, tío Te he dicho que tenía una Te he dicho antes Ya estoy muerto Tengo aquí uno Lo has matado Me matan a mí Me matan a mí Lo he matado Yo no sé Como ganemos esto Nos coronamos Sí, no, no Aquí hay, aquí hay ¿Dónde estoy yo? Ahí Y llevo minis Tengo aquí Oye, como son tan pesados 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 Oye, como son tan pesados